Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Rochi Descubre. Bueno, este video surge a raíz de que muchas personas me preguntan cuáles son las modalidades para obtener la residencia permanente de Canadá. Entonces ya he hecho otro video, que pues arribita se los dejo, y aquí voy a hablar de otra modalidad que hay. Y esta se llama Programa Regular de Trabajadores Calificados para los Estudiantes Extranjeros en Quebec. Como ya he comentado en otros videos, venir a estudiar como extranjero es bastante costoso. Lo más económico está entre unos 12 mil dólares anuales. Y eso que estoy hablando de atestaciones o certificados. Bueno, antes entonces de comenzar, quiero aclarar que no estamos hablando del PEC, que es otro programa que hay para diplomados. Ese lo estaré comentando en otro video. A diferencia del PEC, no tienen que estudiar en francés, únicamente pueden hacerlo también en inglés, pero pues el consejo que les doy es que estudien paralelamente francés. Ya que ustedes están en el programa de trabajadores calificados. Es el mismo video que ya había hecho anteriormente, se los dejo en la parte de arriba, que serán calificados por puntaje. Entonces, consejos que les doy, pues que verifiquen antes de hacer todo este proceso de estudio, si ustedes completan los puntos. Si los completan, pues pásenlos por trabajador calificado, pero desde su país, que será mucho más económico. Si no, si quieren afianzar un poco más su idioma, tienen los puntos o les falta un poco y con el idioma lo alcanzan. Entonces, vengan acá, estudien en el idioma que mejor les convenga, si es el inglés o el francés, aunque pues mucho mejor si es en francés. Y si lo hacen en inglés, paralelamente, también es en un curso de francés, ya que esto les va a aumentar los puntajes para la hora de solicitar el certificado del CSQ, que es que se le dará las puertas para tomar, para obtener la residencia permanente. Este lo hago especialmente para las personas que pues tienen posibilidades económicas de venir a estudiar acá, pero pues no son como de 25 mil dólares anuales, que normalmente se necesita para ser un diplomado aquí, sino que su principal objetivo es obtener la residencia permanente. Entonces, podrían hacer una atestación o certificado, que eso es más o menos de un año y medio, de uno a un año y medio. Y con esto pues podrían empezar a hacer su proceso para obtener el CSQ. Lo primero que hay que hacer es buscar pues la institución que esté pues reconocida por Quebec, que esté avalada. Pueden ser pues CEGEV o pueden ser instituciones privadas o públicas, pero igual tienen que encontrarse en la lista, que en la parte de abajo les dejo el link. Y este certificado es de ocho meses en adelante, porque pues las condiciones mínimas que exigen para después solicitarle el CSQ, que tengas más de 18 años, que estudies a tiempo completo en la provincia de Quebec, que el programa sea mínimo de ocho meses o 900 horas en adelante, y que hayas seguido el curso de manera presencial, no a distancia, hasta el final. Tienes que pues obtener tu diploma o tu atestación, certificado en este caso, para poder hacer el trámite de permiso de trabajo. Entonces, después de que ya falten tres meses aproximadamente para terminar su curso y obtener su certificado, deben hacer la solicitud del permiso de trabajo. Entonces voy a darle las condiciones para solicitarlo. Bueno, entonces empecemos. Tienen que tener 18 años en adelante, tener el pasaporte pues vigente, haber estudiado en Quebec o estar estudiando a tiempo completo, como les dije, mínimo ocho meses en 900 horas en adelante. Tener entonces el certificado de que ustedes terminaron el certificado y las notas de que ustedes terminaron su curso, pero pues en ese momento solo van a hacer la inscripción. No les van a entregar el permiso de trabajo hasta que presenten el documento, el certificado. Si en el caso de que su programa es de ocho meses o de más tiempo, pero ustedes lo hacen en menos tiempo, o sea, lo toman acelerado, igualmente pueden solicitar el permiso de trabajo. Si ustedes empezaron aquí en una institución que no estaba en el listado de programas reconocidos por las autoridades de Quebec y hacen el transfer o se transfieren, hacen como uno dice una homologación o se cambian de institución que sí está autorizado, empezaría a contar a partir de ese momento que está en la institución autorizado. No se permite que ustedes hayan tomado un receso de una sesión para solicitar el CSQ. Tienen que hacer el programa completo. Lo único es que si la última sesión lo toman a tiempo parcial, ya que pues puede ser que perdieron alguna materia o se retrasaron, entonces en ese momento sí se permite para que continúen con su proceso. Quienes no tienen derecho a solicitar después el CSQ, después del permiso de trabajo, son las personas que hayan estudiado a tiempo parcial, que hayan estudiado tiempo completo, pero a distancia, que no hayan estado aquí en Quebec, que tengan becas, hay varias clases de becas que nombran. Todo eso que les estoy informando pues se encuentra en el sitio web, que les dejo en la parte de abajo. Lo único que yo hice pues fue traducirlos, no me estoy inventando nada, todo está escrito y pues estoy dando algunos consejos de lo que yo conozco y sé de acá. Entonces que son becas donde digan que tienes que volver a tu país o becas dadas por el gobierno de Canadá. Hay unas becas que son Canadá-Chile, por la igualdad de posibilidades. Bueno, hay varias becas. Yo creería que ninguna de las becas es aceptada para obtener el CSQ. Y no haber obtenido antes un permiso de trabajo posdiploma, porque este se llama permiso de trabajo posdiploma, solo se da una vez. Entonces, si ustedes terminaron, hicieron ese permiso, después volvieron y continuaron a estudiar y vuelven y lo solicitan, ya no se lo van a dar. Es solamente una vez se solicita. Y obviamente, pues y lastimosamente, las personas que toman cursos de inglés o francés como segunda lengua no tienen derecho ni a solicitar el CSQ, ni a solicitar el permiso de trabajo. Entonces, tienen que ser certificados, atestaciones en adelante. La duración del permiso será la misma duración que lo que fue su programa. Si su programa duró nueve meses, el permiso será de nueve meses. Pero si ya hicieron fue un diplomado, obtuvieron un diploma, que es donde estudiaron dos años, ahí sí les darían un permiso de trabajo de hasta tres años. Es lo máximo que se da. No pueden empezar a trabajar, sino hasta que llegue el permiso de trabajo. Entonces, por el momento, pues, les tocaría no estar trabajando. Bueno, y después entonces de que ya hayas, que ya tienen tu permiso de trabajo, estés trabajando y antes de que expire, solicites el CSQ, que es el que da en la provincia de Quebec, y después te darán la residencia permanente que la expide la Canadá. Como ya les dije, en la parte de abajo les dejo el link de cuáles son los puntos que necesitas, ya que estarías como trabajador calificado y estarías evaluado por el mismo puntaje. Cosas a remarcar, cuando hagas la solicitud del CSQ, pues, tienes que anexar a toda tu familia, pues, la que haya viajado contigo, la que esté contigo, ya que si hay que adjuntar a alguien más, tendrías que volver a solicitar otro CSQ. O sea, se quedaría anulado y volvería a empezar. Pues, no empezar desde el estudio, pero sí a la solicitud del CSQ. Las ventajas que yo le veo a esto, a diferencia que si lo haces en tu país, porque hay 5.000 cupos para cada año, las personas que quieran postular, obtener la residencia permanente, acá no estarías en ese límite, sería ilimitado porque no hay un cupo límite acá, si estás en la provincia de Quebec y haces tu solicitud desde aquí. Entonces, eso es todo. Entonces, espero les haya gustado. Si les gustó, deditos arriba. Espero que les haya sido claro. Traté de ser lo más clara posible. Si tienen alguna duda, pues, déjenme en los comentarios. Igualmente, les dejo los links para que ustedes, si los quieren verificar, ya sea en inglés o en francés, porque es la página oficial del Ministerio de Inmigración. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sígueme por todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos en un próximo video. Bye.